Música 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 Sí señor, como te dije anteriormente estábamos bien optimistas ya que cuando conversé con Santiago al momento de las instrucciones la pista estaba bien fangosa y esta Yegua tiene una gran campaña en este tipo de pistas Santiago me dijo que le diera la libertad para correrla como él consideraba tal cual así fue y por fin nos pudimos quitar el Yegua de Clase Estelar que la tenías de de sopita como se dice de punta a punta como estila correr ella pero hoy no se paró hoy corrimos contra la mejor Yegua del Hipódromo que es Clase Estelar y una distancia rara 2.100 metros cuando empezó la lluvia empezó el fango tanto Oscar como yo nos creció mucho el optimismo porque ella es muy buena el fango Sí, bueno, gracias a Dios y a todos mis santos este en el momento de partida salí a buscar la punta que la Yegua rápida era yo y como me dio el trainer Oscar González busca tu punta y ya la conoce no te quiere decir la Yegua ha ganado 5 veces cada vez que llueve la Yegua le gusta correr el fango más me animé yo le dije bueno desde los mil desde los mil voy a hacer correr le así hice correr la Yegua me respondió mira ganó muy bien la Yegua